Y lo que viene, a ver por favor, después me dicen si llego a hacer tatuajes o qué hago, me dice Pablo y lana, a ver qué hago, porque... No, 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 esto es muy impresionante, esto es muy impresionante. Vení, oh, no, 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 pero... Bajá las luces si se puede por favor un poco, bajá las luces porque cuando lo vea, con luz lo quiero ver con ustedes. Vení por favor, oh, bueno... Bueno, no se... No, 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 a ver, subí un toquecito nada más, un toquecito. No, mirá, no, uy, 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 no, 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 a ver, subí todo porque mirá lo que es. ¿Me ven? No. No, 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 gigante. Es un juego, tienen que adivinar para qué lado salgo, para el lado de Sofía o para el otro. Mirá, acá está Sofía, acércate Sofía, ahí, ¿para qué lado salgo? Para el lado de Sofía. Perdiste. Ok, ok. Es impresionante. Terrible. Bueno, espérame, ponete por favor, ponete por favor. Bueno, esperá, esperá porque tengo otras puertas, esperá, porque tengo otras puertas que la del tatuaje. Ok. Uy, mirá cómo se hacen las cervicales, ¿tenés problemas de cervicales? Nos estamos acomodando. ¿Eh? Nos acomodamos un poquito. Te tenés que acomodar ahí adentro. Porque ese, es impresionante la, lo, lo, sos inmenso, sos inmenso. Muy, muy, para vos, hacer así te digo, pareces, sos un playmobil al lado de él. Mirá lo que son, mirá cómo le hace, fijate con la soga todo cómo están, todos los dos. A ver si se puede ver porque, mirá cómo le, ¿cómo decía? Hoy paseó el perro. No, paseó el perro, dice. Paseó el rope. Esperá, esperá, la puerta de tatuajes vamos a abrir. Mirá, mientras iba la publicidad le hizo ok. Le pregunté si estaba bien. Y carita de osito le hiciste. Claro, si estaba bien. Ok, ¿a qué te dedicás, maestro? Soy encargado de mantenimiento. Encargado de mantenimiento. Ah, no, debes mantener todo de una manera. Mirá, es impresionante. Impresionante, sí. ¿Mantenimiento en dónde haces? Transporte pesado. ¿Transporte pesado? La colección de basura. Y sí, ¿qué vas a hacer? ¿Mantener barriletes? Fijate lo que es la contextura, lo grandote que sos. Además, debés ser de huesos muy, muy, muy anchos. Somos todo grande. Todo grande. Todo grande, exacto. Viste que hay gente que es muy huesuda y tiene una contextura, es impresionante. Mirálos, por favor, están los dos, están los dos. Y bueno, pero pasás a ser el próximo grandote. Tenemos que arreglar cuando podés venir para hacer la puerta. Te ganás 3.000 pesos y pasás a ser el próximo grandote. Bueno, a ver. Gracias, Santorino Milanesa Gigante. Conocelas en Instagram como Santorino Milanesa. Gracias, Musimundo, que con su más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. Ellos, por favor, los dos. Los quiero ver porque... Y va a tirar... Va a tirar... Cristian es tu nombre. ¿Preparado, Cristian? Son 10 segundos. ¿Listo, Cristian? ¡Ya! Dale, Cristian. Dale... Uy, se lo lleva, se lo lleva. Sí, sigue tirando. Lo está moviendo. Lo está moviendo. A ver. Dale, lo está moviendo. Lo está moviendo. Hace tiempo. Uy, se lo lleva. ¡Oh! No. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Él se afirmó hacia abajo. ¿Cómo? Él se afirmó hacia abajo, empezó a tirar de la soga antes que yo tire. A ver, vamos de nuevo. Es verdad. Vos tiraste, vos no podés tirar. No, no, yo mantuve como siempre. Estaba tirando la soga. ¿Cómo? Él empezó a tirar de la soga. No, no, no. Poné la repe, Guido. Poné... ¿Qué repe? La repe, vas a ver que no tiré nada. Ah, poné la repe, a ver. Poné la repe. ¿Está la repe? Poné la repe. Ahí no tira. Se planta. Lo que sí se pone muy abajo. Sí, 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 sí. Eso es lo raro. Pero le mueve los pies. Ahí no se ve bien por los carteles de Hotel Spa. Pero le mueve los pies. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Perdóname. ¿Sí podés en algún momento? ¿Eh? Vamos a volver a participar. Vamos a volver a participar. Vamos a volver a participar. Y es más, y es más, la próxima vez que participes, vamos a poner dos cuadrados. Porque por ahí, lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Ah, lo mismo. Ah, sí, ahí mandé cualquiera. Es lo mismo. Me dijo hasta él, me dice lo mismo, me dice. Lo que pasa es que él en su momento se afirma hacia abajo. ¿Volvés a participar? Sí, sí, sí. ¿Se puede? Sí. ¿Eh? Sí, no hay problema. ¿Estás confiado? ¿Él sigue siendo el grandote? Sí, sí, sí. ¿Se queda el mondeleno? Bueno.